Mi gusto es, y quiero que no se quita Solamente Dios del Cielo, me lo quita Mi gusto es, y quiero que no se quita No perezo, no perezo, y quiero que no se quita Pero chiquitita, yo te he seguido malo Mi gusto es, pero chiquitita, yo te he seguido malo Mi gusto es, pero chiquitita, yo te he seguido malo Mi gusto es, y quiero que no se quita Mi gusto es, y quiero que no se quita Mi gusto es, y quiero que no se quita Solamente Dios del Cielo, me lo quita Mi gusto es, y quiero que no se quita Mi gusto es, y quiero que no se quita Mi gusto es, y quiero que no se quita Pero chiquitita, yo te he seguido malo Mi gusto es, y quiero que no se quita Mi gusto es, y quiero que no se quita Mi gusto es, y quiero que no se quita Chirri señores, viene Chirri a una mano Viene a una mano, estilo americano Una monta peligrosa, difícil a una manita Vamos a ver al Chirri señores Mientras cambiamos de pila el micrófono Chirri